¿Qué es la escena de Lecciones para Canallas? Resume como muchas cosas que son importantes para entender a estos personajes. Entonces es una escena que sucede justamente después de que Barry, Jenny y Marisela están en un restaurante y pues Barry hace una de sus trácalas y van de regreso hacia el auto. Y entonces la toma abre con un letrero que dice de no estacionarse y la toma se va abriendo. Con el movimiento de la grúa vemos a estos personajes, a los tres que van caminando en la acera y llegan hasta el auto de Barry, este auto rojo. Y vemos que el auto tiene la famosa araña, el inmovilizador. Y Barry como si nada llega y quita la araña. Descubrimos que es una araña de madera que no pesa nada, que él siempre trae y la guarda en su cajuela para poderse estacionar donde quiera. Y en ese momento saca la maleta de Jenny y le dice... Y aquí es el momento donde los mosqueteros se separan. ¿Cómo? Un placer conocerte, Jenny. Lamento mucho lo de tu mamá. Ven a visitarme cuando quieras. Nomás avísame con un poquito de anticipación para darle un limpiadón a la casa. ¿De acuerdo? Mucho gusto, ¿eh? Igualmente. Y la vuelve a abandonar otra vez ahí en la calle, ¿no? O sea, es decir, la abandonó de niña y este es un segundo abandono, ¿no? Y vemos a la cámara hacia ahí al final un paneo donde vemos a Jenny encuadrada sola en medio de la calle con su maleta y teniendo de fondo el palacio de Lecumberri. Para mí es como uno de los grandes símbolos que tiene esta ciudad. Y también para Sergey Saldívar, el fotógrafo, era muy importante esta toma porque el papá de Sergey, que estuvo metido en el movimiento del 68, pues cuando fue lo de la masacre de Tlatelolco, pues su papá fue uno de los estudiantes que fueron arrestados esa tarde y que fue llevado a Lecumberri. Entonces, para él tenía como mucha carga emotiva, ¿no?, filmar en ese lugar. Es algo que habla, ¿no?, de los temas de la película, ¿no?, que es, aquí está con el letrero del inicio, esto es lo que está prohibido, como Barry se salta completamente esas reglas, ¿no?, en algo que es chistoso, ¿no? La gente siempre se ríe con esta toma, pero que a la vez te está hablando, o sea, te está pintando completamente la clase de personaje que es y luego cómo llega nuevamente a este tema del abandono y teniendo como fondo, pues, un edificio icónico de la ciudad, ¿no?, y todo realizado, pues, en un solo plano. Siempre cuando haces un plano de estos tienes como la tentación, ¿no?, de hacer close-ups que los pude haber hecho entre el pequeño diálogo que hay entre Joaquín Cosío y Danaer Reynó y conscientemente no hice esos close-ups porque sabía que si no después los iba a utilizar e iba a cortar el plano secuencia y me gustaba mucho más la idea del plano secuencia. Y es algo que te obliga a hacer mucho ahora que estamos, que las películas cada vez se ven más en pantallas, en las pantallas de nuestras casas o incluso hasta en el celular, donde te obligas un poco a tener cada vez más close-ups y no hacer estos planos generales, estos planos abiertos, que antes eran tan comunes porque son para disfrutarlos en la pantalla grande, ¿no? Entonces aquí fue muy consciente la decisión de pensar, bueno, esta película, esperemos, en ese momento no lo sabíamos, ¿no?, donde se irá a los cines y tener planos de este tamaño y no tenerle miedo a un plano secuencia como este, ¿no? Y pues bueno, esa fue la idea detrás de esta secuencia en Lecciones para Canayas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!